Vero Me están robando Te meto un tiro Vos te muevas y te meto un tiro ¿A dónde vas culiado? Salí ahí Salí ahí hijo de puta Agarralo al culiado ese hijo de puta Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Escúchame Nico Bueno, te comento rápido lo que pasó Seis y media de la tarde Yo justo estaba acá en un negocio cerca de mi departamento Me llama mi vecina Yo estaba saliendo justo del negocio Me llama mi vecina y me dice ¿Estás en tu departamento? A lo que yo respondo No, no, Laura, le digo estoy a 300 metros Estoy saliendo acá de un negocio Me dice venite ya porque te están robando Hay alguien adentro de tu departamento Entonces me vine lo más rápido que pude Que no sé cuánto puedo tardar en hace 300 metros Con la camioneta Lo más rápido que pude Estaciono Me bajo rápido Y de la desesperación Quiero abrir el portón Y debe ser que le erre de llave Entonces el portón no se abría Lo veo el tipo este salir Él si quiere subir Por el techo de mi departamento Y bueno, estaba Laura arriba que lo corre Se baja por el departamento Que tenemos al lado Hay un complejo al lado Y sale corriendo No se alcanza a llevar nada Y creo que no se alcanza a llevar nada Tengo que revisar bien Pero por lo poco que he visto Creo que no Si había puesto en una bolsa Unos perfumes Un reloj Y una camiseta de River Pero bueno, eso fue lo que pasó Resumiéndote ¡Gracias!